Conparini, yo quería mostrarte este edificio. Mira, este edificio que lo encuentro de verdad notable, oye, en el oro yaño. ¿Este es un edificio que debe llevar aquí unos 5 años, 6 años? Menos, menos, menos. Yo creo que tirado para dos o tres. Para, ¿y qué? ¿Esto es lo que tiene? ¿Son rejas? Celosías. ¿Así se llama? Así se llama. Básicamente persianas, si querís, ¿no? Lo hablamos en algún momento. Este es un edificio que está cubierto por este sistema de persianas que lo que hacen es otorgarle control térmico. ¿Y por qué algunas tienen, otras no tienen, otras la tienen? Porque tú la puedes mover. ¿Las ponés donde queráis? Las ponés donde queráis y asumo que también puedes regular la inclinación. Por lo tanto, tú puedes generar una suerte casi como de balcón peruano. ¿Conoces el balcón peruano, cierto? No, bueno, ya. Es maravillosa. Ahora, lo interesante es que, en términos de lenguaje, termina por darle una riqueza expresiva al edificio con un elemento muy sencillo. ¿Clepo? Porque sin eso sería un edificio más. Bastante normal, exactamente. Este es un edificio diseñado por gente capa. ¿Te acordáis que hace pocos días vimos un aurulario de la Universidad de Ecoportales allá en Ejército? Sí. ¿Que lo diseñó Renzo Albano y Pablo Riquelme? Esto es lo mismo. Renzo Albano y Pablo Riquelme. Capo, ¿eh? Esa idea es genial. Mira, vamos, acerquémonos para verla bien. Mira, por favor, si este edificio es fenómeno. Yo lo miro siempre, o sea, está lleno de detalles, ¿ah? De partida, este cuerpo, ¿sí? Muy unitario con estas celosías que aquí las puedes ver más de cerca, ¿te fijas? ¿Ah? Que básicamente se mueven y que a su vez se regula. Ya, tienen un riel y puedes dudarle más. Me imagino que los que están para el lado del sol del otro lado deben doblarlo más. Exactamente. Luego, mira qué bonita la manera a la que llega el suelo. Mira cómo se despeja y aparecen estos pilares, ¿ah? Con esta forma variable, mira. Este es precioso. Permiso. Mira, estos pilares con esta forma, con esta geometría. Los que he hecho fenómenos. Además, desde acá se ve como que estuviese sostenido todo este tremendo edificio por una cosa así. Exactamente. Y luego, mira, mírate este detalle, por ejemplo, también lo encontré interesante. Mira, aquí está, Renzo Albano, Pablo Riquelme, es lo que te dije yo, ¿eh? Mira qué maravilla esto. ¿Cacháis de dónde sale esto? ¿De dónde sale de una máquina? No, es hormigón, pero que se usó como moldaje ondulado 48. Las planchas de ondulado, de zinc, ondulado, se usaron como moldaje. Y le da un tono súper choro. Y entonces, mira qué belleza como queda y le ponen una iluminación indirecta. ¡Fenómeno! Bueno, esos son los detalles. Es que esos son los detalles. Exactamente. Tiene un detallito, así, un detallito como un patio de luz, fíjate. ¿Ah? Cositas pequeñas. Ah, y mantuvieron esa idea del... Del ondulado 48 ahí. O sea, está lleno de cositas, de detallitos pequeños que hacen que el edificio tenga una calidad arquitectónica. Bueno, y algo que no sé si lo habíais notado. Nosotros estamos aquí, pero fíjate que aquí, mira cómo la losa se inclina y avanza, sube. El edificio pareciera que se... 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 Se cobija. Claro. Se produce una variación en la altura, que es gradual, que es muy re buena. Yo lo encuentro interesante, este edificio. Lo que más me gusta es que con un elemento tan sencillo como un sistema de pieles, determinís por dar una característica tan potente, cierto, en términos expresivos de un edificio, y además le regalas la posibilidad de hacer control térmico mucho más eficiente, porque obviamente si un edificio que está virtualmente vidriado, te fijas tú, es casi entero de vidrio. Sí, yo creo que... Bueno, es que todo esto está hecho de detalles. En cambio, por ejemplo, el del frente, no hay ni un detalle. El producto. Este, Iberoamericano de Chile. Ah, no, este, perdón. Con todo el respeto que nos merecen nuestros colegas... Radiales. ...chavadores radiales. Eh... Y la Iberoamericana. Pero el edificio es espantoso. Es espantoso. Es espantoso. Perdónen, colega, pero es realmente espantoso. Es muy, muy feo. Es espantoso. Es espantoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!